Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos en la semana número 7 de clases, en donde estaremos desarrollando la unidad número 4 de nuestro programa. Específicamente estaremos estudiando sobre las medidas cautelares, las facultades del juez, los efectos de la caducidad de la instancia en las medidas cautelares, la caducidad de las medidas cautelares y de los embargos preventivos. No olviden por favor siempre fijarse en el apartado de comentarios del profesor, en donde le estaré dando las indicaciones pertinentes a nuestra ya casi última semana de clases.